¿Qué rol desempeño yo como actor en una industria audiovisual? ¿Quiénes son los artistas e intérpretes audiovisuales? ¿Qué rol cumplimos nosotros los actores y actrices en Actores SSG? ¿Cuál es nuestro derecho? ¿Qué reconoce nuestro derecho? ¿Cuál es el rol que cumple Actores SSG? ¿Cuál es la importancia que tiene el reconocimiento de nuestro derecho? ¿Cuál es el rol social que cumple Actores SSG? La gran mayoría de actores y actrices que hacemos parte de la sociedad hemos escuchado hablar de recaudo y redistribución de propiedad intelectual pero realmente entendemos de qué se trata Estén muy atentos a las redes sociales de Actores Sociedad Colombiana de Gestión porque varios de nosotros nos dimos a la tarea de entender y apropiarnos de estos conceptos